Si quieres una capacidad de almacenamiento a toda prueba, modernizarte con un diseño alucinante y el conjunto de las mejores tecnologías creadas para un refrigerador a la fecha, quieres este refrigerador Samsung French Door. Con un diseño elegante, este refrigerador puede almacenar más de 600 litros de capacidad. Créeme, con este refrigerador no vas a tener problemas de espacio ni de acceso, ya que incorpora bandejas móviles de vidrio templado, donde puedes poner una pizza familiar completa o bebida de 3 litros levantando su parte móvil. También trae amplias gavetas en las que incluso puede caber un bidón de 5 litros en la puerta. ¿Quieres agua y hielo 24-7? Claro, y puedes elegir si quieres el hielo entero o picado. Y para acceder a las bebidas y alimentos que quieres tener más a la mano, incorpora a la puerta Food Showcase, que evita abrir el refrigerador completo, disminuyendo la pérdida de frío y por consecuencia el gasto de energía. Este refrigerador premium gestiona el frío con el revolucionario sistema Twin Cooling Plus, que a diferencia de los refrigeradores comunes, tiene dos sistemas de frío independientes. Esto hace que podamos elegir con detalle a qué temperatura mantenemos nuestros alimentos en el refrigerador y el congelador, haciendo que duren mucho más para que no pases rabia botando comida que aún debería estar buena. Twin Cooling Plus evita que se mezclen los olores de tus alimentos. Dile adiós al hielo con sabor extraño. Además, incorporamos un revolucionario compartimiento llamado Flexo, en el cual podemos elegir la temperatura perfecta según el uso que quieras darle. Modo fresco, modo frío, modo congelación suave y modo congelador. Además, esta puerta es ideal para tus hijos, ya que puedes poner a su alcance lo que necesitan, sin abrir el refrigerador completo. Su congelador de 255 litros te permite almacenar cuanta comida quieras y acceder a ella de forma fácil y eficiente. Si estás viendo esto, es porque estás buscándolo mejor, y Samsung puede afirmarlo sin miedo. Este refrigerador es nuestro tope de línea y hace que nos sintamos orgullosos. Facilítate la vida, porque te lo mereces. Gracias por ver el video.